Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos acompaña Diego Ponce, que nos vino a mostrar sus guitarras fabricadas en Chile con maderas endémicas de Chile también. ¿Cómo estáis Diego? Bien, muchas gracias Diego por tenerme acá de invitado y sí, vine a mostrar estas joyitas made en Chile y con maderas que a veces son poco comunes pero que dan resultados exquisitos. Esta es una guitarra Perinetti fabricada por Don Martín Frías, una guitarra semi hollow con un cuerpo de raulí. El raulí es una madera endémica de Chile, Argentina, que está en la región del Llovío, en Argentina, en la región de Neuquén, árboles que llegan a medir 45 metros de altura y que una madera bien rosácea, muy dura, que se utiliza para fabricar cabañas. Las cabañas en el sur son de raulí, entre pino y otras maderas. Esta en particular también que tiene el Pau Violeta acá y de hecho Martín no tiene ley también porque esta como que la terminación quedó pero hermosa, como que se note como ese nudito ahí y la beta en el fondo que se enclarece en algunos lados y todo eso no. Esta guitarra en particular yo la vi y me enamoré de ella sí, pero al segundo. Esta guitarra, ¿qué cápsulas tiene? Tiro en las Dimarcio Puff, que son como bastante mediosas diría yo y que combinadas igual con la madera como que resaltan un poco ese tono. O sea, las cápsulas resaltan muy bien, encuentro yo, el tono de la madera porque las tapas de la guitarra son de raulí pero el centro en el fondo, como la parte sólida, en el fondo, es de Spanish Cedar, que es como la madera top que siempre usa Martín para hacer guitarra. De hecho, esta que está acá atrás es de Spanish Cedar. Y esta que está acá atrás también. También. Cedro Español, luego las vamos a enchufar. Esas son las Puff 36 aniversario. Estas, exactamente. Son de Alnico 5, las cápsulas que nacen en el año 2008. Lo leí justo antes de empezar. Sí, son muy ricas las cápsulas. Yo no las conocía y las he empezado a descubrir con esta guitarra y la verdad es que son muy ricas. Lo que sí me pasa con esta guitarra es que, claro, yo a veces necesito como cierta versatilidad en la guitarra para ir a trabajar o para grabar o qué sé yo. Y esta guitarra tiene como un tono único, muy rico, pero me cuesta sacarla de ahí muchas veces, ¿cachai? Entonces, la tengo más como para mí, derechamente. Así como que mis canciones y todas mis cosas las hago con esta guitarra. Y en algunos proyectos donde quepa un sonido un poquito más corpulento, voy con esta y la guitarra anda súper bien. Probémoslo un poquito. A ver, probemos cápsula del bridge. Después nos vamos a las dos. Tenéis ahí control de volumen, tono. Sí, volumen, general, tono y estoy en el puente, que es un sonido como mucho más nasal. Si me voy en el medio. Y acá. Esta cápsula va a ser como cosas más... Es muy rico. ¿Qué estilo tocás tú, Diego, generalmente en tu estilo como... Yo sé que tú haces clases, estás metido en School of Rock, en millones de proyectos, pero en general como tu estilo propio de música? Yo soy bien rockero. Soy bien rockero y soy bien de riff. Me gustan así como el riff bien Slash. ¿Ya? Porque Slash, de hecho, es como mi referente top. Ya, mire. ¿Cachai? Y generalmente, bueno, para la pega más como de sesión o cuando tengo que, no sé, toco mucho en el Hard Rock Café, por ejemplo, ahí ya me tengo que abrir como un poco a tocar de todo el repertorio. Pero generalmente me llaman para proyectos así más rockeros. Ya. Como harta... ¿Y ahí cuál sería? ¿Y ahí vais como con esta guitarra o con la que está allá? Sí, voy con esta. Bueno, esta guitarra que está acá... Pasémonos a la allá. Es la mía. Que es... Que esta vendría siendo la SC3. Claro, esta es la SC3, que es un modelo que... Es la primera guitarra perinete que yo tuve, con esta como que entré a la marca. Y lo que más me gustó de partida es como la ergonomía, porque es chiquitita. Y de hecho, lo bacán de la semi-hollow es como... Que es un poco más pequeño el cuerpo que... Que una 3-3-5. Que una 3-3-5, por ejemplo. Pero resuena exactamente igual, ¿cachai? Como que no echáis de menos que... Esta es como la que tiene el sárriega. Según yo es igual, solo que bueno, esa es roja y tiene las P90. Pero es exactamente igual, porque son las mismas medidas del molde que tiene Martín. Y esta es de cedar español, el brazo es de maple. El fret es de cocobolo, que es una madera que me recomendó Martín. Que me dijo que era muy parecido al palo rosa, que es como lo que uno se encuentra comúnmente. Cocobolo le dice en el granadillo también, que es una madera centroamericana muy dura. No, es exquisita, compensa harto también. Yo cuando le pedí que me hiciera esta guitarra, le conté que yo siempre usé Fender. Tenía una Telecaster y una Strato que eran como mis guitarras de toda la vida en el fondo. Pero el gran problema que tenía es que el tono que a mí me gusta sacar en el fondo no es como con tanto brillo, sino que es bien medioso. Como tirado a los medios graves. Y las Fender en general son de maple, entonces son bien chillonas, por decirlo así. Entonces lo que yo tenía que hacer con el ecualizador era irme al ampli y cortarle casi todos los agudos, darle hartos medios y bajos y como que medio que compensado. Y me dijo que con esta madera en el fondo como que iba a lograr un poco un equilibrio. No iba a ser tan grueso el sonido como la caoba, pero tampoco tan chillón como el maple, ¿cachai? Aquí estoy. Ah, estas son unas Organic P90. Del Gabriel. Sí. Saludos a Gabriel que está viviendo allá en Estados Unidos. Que está así. Y que ya nos está haciendo más cápsulas y lo echamos de menos. Por favor, vuelve a hacer cápsulas, Gabriel. Bien ruidosas, pero muy cómodas. Ahí estoy en el puente. Esta es la combinación que más me gusta a mí, al medio. Y en el brazo, en el fondo. Yo creo que lo que a mí más me enamoró de esta guitarra es que, bueno, obviamente cuando tengo la cápsula, cuando tengo las dos posiciones a full, si estoy solo acá o si estoy solo aquí, tengo como un sonido bastante común de las P90. Pero esta posición del medio, cuando yo la probé por primera vez, me mató. Porque yo le digo la posición Gustavo Cerati, porque queda como... Queda muy parecido con el tono que tiene. Es como el Rotary en las PRS. Sí. Como parecido a eso. Sí, es como... Se me olvidó preguntarle a Martín si es que cuando están las dos están saliendo en paralelo o no, o de alguna otra forma, pero como que cambia... Se limpia muchísimo el sonido de la guitarra cuando estoy ahí al medio. Suenan bien ricas esas P90. Chantémoslo en una disco. Sí. Veamos, con la distorsión queda, pero mortal. No, bueno, el ruido, el ruido de las P90 es inminente. Son cápsulas singles. Sí, sí. Como que no... Suben gate, no más, pero... Sí, probemos la otra. Voy a pasar esta. Esta es nueva, nueva, nueva. De hecho tiene cuerdas nuevas. Sí, pero... Y creo ser... Si es que no el segundo, el tercero que la debe estar tocando. Porque esta es de una tirada de SS3 que Martín va a poner en venta en una tienda, que por el momento está online nomás, que se llama The Beat Music Store, que es de Concon. Así que si están buscando como una opción... ¿SC es por single cut? ¿Quiere decir eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Correcito single. Sí, esta diferencia de la mía que tiene como la pintura clásica de guitarra, como que aquí es como si le hayan pasado una pura mano de pintura. Y a mí eso me encanta. Me encanta. Y no está tan enlacado tampoco el brazo, así que la sensación es como totalmente distinta. ¿Qué cápsulas son esas, Diego? Uy, ahí me pillaste. Me voy a ayudar. ¿Esas son las vintage bluesman? Sí, las vintage blues, sí. ¿Esas son hechas acá? Desconozco, la verdad es que... Dame a preguntar a Martín. Sí, están el detalle porque, claro, como les decía, esta guitarra es nueva, nueva, nueva. Onda, me la pasaron literalmente hoy en la mañana, ¿cachai? Entonces... Te dijeron, ah, va a ir donde el tío guitarra. Llega esta guitarra, pa' que la muestre. Yo creo que en parte, pero también porque, claro, como yo tengo una, y la tengo desde el 2020 más o menos, como que ya estoy acostumbrado a la guitarra, pero... Esta no es como la que tiene el Rudy de Electrofobia, nada que ver. La Rudy es como más como el Spol. Sí, hay un... Está la SC3, la SC2 y la SC1. La SC1 es un modelo que es mucho más parecido a una Les Paul. Y con el tiempo, la SC2 se alejó un poco a la forma de Les Paul. Y ya en la SC3, como que pueden ver que casi como una medio que es Strat o no, es una forma como... Como MediaTel, Les Paul... Sí, sí. Hay algunas variaciones que han tenido en algunas versiones, porque yo he visto también una dorada, que yo creo que está en el Instagram de Perinetti Guitars. Hay una versión o un modelo que es dorado con P90, y esa tiene como el poto de la guitarra, por decirlo así, un poquito más largo. Yo le pregunté a Martín hace poco cuál era la diferencia de eso, y al parecer tiene que ver con el sustain también, y un poco también como por el equilibrio de la guitarra, más como por la ergonomía que tanto por el sonido, ¿cachai? Ahora, que la guitarra sea pequeña como que es vacante, porque no pesa mucho, y es súper portátil, y es fácil encontrarle fundos. Que hoy día hay una tremenda crisis de fundos. Aparte que están carísimas, las fundas como de buena calidad. Sí, están muy caras, pero esta claro, te cabe en cualquier funda, como que se adapta, hay algunas también como fundas Fender que son bien buenas, y a veces es muy difícil meterle como otra forma de guitarra en la funda, como que esta cabe perfecta. ¿Cachai como es? En los soft case que tienen, yo los he probado y cabe así bacán. Probemos la, a ver, ¿distorsión? Distorsión, un ratito de ruido. Distorsión, un ratito de ruido. Ahí está, full en el puente, voy a pasar al medio. Distorsión, un ratito de ruido. oye como suena este amplificador dios mío santo pero... Mortal. 100% recomendadas si están buscando una opción de guitarra de muy alta calidad, cómoda y que se adapte como a más de un estilo de música porque yo tengo otra Perinetti que es como una Super Strat con configuración Telecaster así total, es como una Telecaster puesta en un cuerpo muy parecido a este, entonces tengo algo totalmente distinto a el sonido de esa Semi Hollow o de la SS3 con las P90 o que esta SS3, entonces tiene variedad y calidad 100% garantizada, además que Martín es una tremenda persona. No lo conozco en persona todavía pero hemos probado varias de sus guitarras y la verdad que siempre llaman la atención y prometen. Sí, da que decir, así que espero que bueno, que bacán que The Beat Music Store también como que haya se haya unido a la marca y de hecho van a sacar un modelo igual a ese pero que está pintado por un artista también nacional que está pero delicioso. Así que si le estincaron métanse a la página también de Beat Music Store porque allá está la foto y yo quedé así ya casi que con la mano levantada para ver si es que obtengo una segunda Semi Hollow de Perinetti. Diego, ¿dónde te pueden seguir tus proyectos musicales? Estoy como diego.andres.ponce en las redes sociales y ahí subo un poco de todo. Están los shows de Tensai Z Music que es mi banda de anime en donde toco con el Dr. Piscola que hace unos meses también estuvo por acá mostrando sus Majesties. Hace unos años ya. Hace unos años, como pasa el tiempo. Así que para quienes gusten de la música anime al igual que yo o del anime en general estamos como Tensai Z Music y en mi perfil bueno pueden contactarme, pueden escuchar mi música también que tengo un par de canciones un par de discos ahí ya subidos a Spotify y me pueden contactar para cualquier cosa, lo que ustedes necesiten, grabar, producir, guitarra en vivo o clases o lo que sea. Me escriben nomás y estamos disponibles. Agradecemos a Diego por venir al canal. Gracias compadre. Muchas gracias a ustedes. Ven a seguirlo a las redes sociales. Sigan a Pablo Produce que va a dejar este video sonando increíble. Síganme a mí, guitar-bajo express y nos vemos en un próximo video revivo. Chau chau.